Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy soy Morin y vamos a hacer misiones con Morin a conquistar a Charlotte. No, es mentira. De verdad tenemos que hacer misiones con Morin porque me lo hice en el registro de misiones y ya me haces la casa. Nada más de que Morin me cae bastante bien. Es un mago muy maquia. Y tenemos que hacer el valor saturado. Vamos a ver qué nos dice el viejo Morin. Acabamos de vencer la última oleada de los hija de hierro que lanzaron contra nosotros. Y aunque hemos sido capaces de repelerlos, la gente aquí está muy golpeada y están perdiendo la esperanza. Necesito que me ayudes a restaurar el ánimo de todos de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Morin, dime. Sería de gran ayuda que podamos ver las armas de nuestros enemigos exidias como trofeos por un héroe conquistador como tú. Claro. Solo los dientes, entiendo. No entiendo qué quiere decir con solo los dientes. Antes decía juego con niños y bueno, ya le cogué como el tiro, pero esto ya es rarísimo. Espada, hija de hierro, otra vez. Bueno, nos vemos ya. Y como nos dimos cuenta, nos tocó venir a matar bastantes veces por los hija de hierro, por las bastantes cosas diferentes. Como por ejemplo, para conseguir armadura, armas, etc. Y también para defendernos, para que dejar los ataques, porque nos atacaron el pueblo, una cantidad de veces. Mejor dicho, porque son una porquería. Y como ya los... creo que ya está la última vez, ojalá sea la última, pero la última vez que tenemos que matarlos. Porque atacan y atacan y atacan. Son estos de acá arriba los que atacan. El pueblo cada nada. Y como el pueblo está aquí nomás. O sea, lo único que hay entre ellos son estas plantas que se pueden recoger. De hecho, más recojo una. Que de tiempo no recojo. Bueno, las palmeras. Y que, nada más. El único que hay en la mitad de los dos. Y pues es que también atacan tanto. También es porque son clanes... Bueno, los que hay hierro, como recordamos, son unos clanes malditos. Igual que los escorpiones y los que parecen anubis, que son los bien... Son... Bueno, el... Si no recuerdo mal... El... El líder se llama Billis o Bills, algo así. Bills, es que se confundo con Dragon Ball. Ay, Dios tantísimo. Malos a otro lado. Continuamos bien. Recuerden que todo esto lo vamos a dejar claro cuando ya terminemos todas estas misiones. Vamos a hacer un resumen. Así que no hay problema por eso. Gracias. Con suerte, esto ayudará a reservar la confianza de la gente en nuestros refuerzos aquí. Digo, en nuestros esfuerzos aquí. Bien. Perfecto. Morín. Pero tú me quedas bien. Vamos a hacer que nos toca ahora. Ahora nos toca ir con el librero. Si no recuerdo... Si recortamos bien el librero, ese... Con quien Charlotte... O sea, digamos que Charlotte le pido al librero un libro para dárselo a Morín de regalo. Bueno, vamos a ir por partes más bien. ¿Qué acaba de darme cuenta? Que si miramos el librero, pues son las misiones de nivel 30. Y las misiones de nivel 30 son las misiones del campamento de Charlotte. En el campamento de Charlotte, bueno, aquí tenemos a Charlotte. También está Annabelle y... Bueno, a... ¿Qué? A Ronnie. O a Ronnie. No sé cómo era. También tenemos a Ada. Y por allá tenemos un escondidito que se llama... Biz. Tenemos a esos. Con esos vamos a hacer las misiones de los siguientes videos. Y vamos a continuar con los que son, como decir, más secundarios, ¿sí? Por ejemplo, el pico que no aparezca de... De cualquier de los que mencionamos, pero acá en el registro de misiones. Y con Biz. Bueno. Con Biz, si no mal recuerdo, tenemos que hacer las misiones de los centauros. Que este... No recuerdo bien, pero ahorita les voy a decir por qué. Muchachos, ¿por qué tenemos que matar a los centauros? Dígame. Herida debilitante de Biz. Ah, quítate encima de mí. No te me acerques. Oh, tú. Tú no eres un centauro. Solo estaba recreando lo que otros harían si fueran atacados por centauros. Claro. ¿Quieres que he hecho una mirada a esta herida? Ah, ya. Porque la van atacando, vea. De hecho, acá acaban de llegar los malditos. Ya te lo mato. Vamos, ataca, ataca, maldita niña. Vamos, ataca, ataca. Demonios, no tengo habilidades. Bueno, ahorita lo matamos. Esos centauros. Ellos me atravesaron con sus flechas. Me hice muerto hasta que ellos se fueron. Pero ahora me temo que tendré que hacerme el muerto si sigo sangrando así. Oh, dioses. Yo no quiero morir en este desierto miserable. Calma, te vis. ¿Qué necesitas, amigo? ¿Qué necesitas? Dime, dime. Bien. Yo tenía medicamentos en mi mochila. Pero... Vis está paleo y casi no puede ni hablar hasta que se muere. Pero se me perdió cuando estaba huyendo de los centauros. Se me cayó de las manos y las correas se trabaron debajo de una roca. Entre más duro jalaba, más se trababa. Por favor, Higgs. Si me lo devuelves, no tendré que morir en estos residuos serenosos. Vamos a mirar dónde está esa maldita mochila. ¿Será que la encuentro así? Oh. Hermosa oba. ¿Será que la encuentro? ¡Uy! Es que ha hecho aquí más. Es que hay alta gente. Aquí está, aquí está, aquí está. Ja, ja, ja. No tuve que buscarlos. ¿Aquí está la mochila? Sí sé que es una mochila. Sí. Parece como una bolsa amarrada con unas caullas, pero sí. ¿Por qué me atacan? Por un maldito demonio. Vamos a dar la vuelta. Para no entrar por esta parte de los centauros. Bueno, ¿viste? Ya trae tu mochila. Aquí están tus medicamentos para que te quites esa maldita... Para que te cubres. Oh, gracias a los dioses. A mí, a mí, a mí. No los dioses. No me voy a morir aquí. Odio este desierto. Cuando esto termine, me voy a vivir a Puerto Libertad. Vale, vale, vale. Antes de que haya un ataque, vale. Escape del cazador. Gracias a ti he podido aplicar la presión y detener el desangrado. Pero no voy a durar mucho sin más suministros. Necesito salir de aquí. Pero estoy muy débil para defenderme. Necesito que alguien me cura mientras me escapo. Para que los centauros no vuelvan a escapar. Digo, no me vuelvan a acabar con lo que empezaron. ¿Te importaría cuidar mi espalda mientras corro? Ok. Corre. Corre, maldito. Lárgate. Vete. Que te vayas, carajo. Que te vayas, que te vayas. Ah, ahora tengo que defender. Listo. Perfecto, perfecto. Solo tengo que bajarme acá. Coger esto. Que ataque mi mascota. Listo, ahora miércoles. Te puedo decir... Ah, no, queda otra. Usted lárguese acá. No me le pegue a mi mascota. Digo, a mi hija. No, pegue a mi hija. Mi hija maga. Mi gran maga. Ah, estos poderes... No sirven como los estés grabando. ¡Muere! Maldito demonio. Listo, perfecto. Y este. Ya. Listo, maté a los dos. Lárgate acá. Te puedes ir a por tu libertad. Escape del cazador. Perfecto, mataste a esos centauros muy fácilmente. Estoy seguro que no se atreverán a molestarme otra vez. No después de la manera como los maltrataste. Ah, es que no los maté. Los herí. Ahora me puedo ir tranquilo. Gracias. De nada. Pero tal vez podrías pensar en una mascota nueva. Yo como... Es que yo con mascota... Con mascota yo no puedo dar mascotas. Bueno. Como ellos siguen atacando, pues... Vamos. Esos gallos son horribles. Vamos a matarlo. Porque si no... Se van a andar bien y... Y eso no gusta. Es que muere por una maldita vez. Listo. Vamos a aprovechar y nos vamos. Vamos, hija. Y de pasada vamos a mirar con quién nos toca la siguiente. Que no sea con el librero. Galliek. Si queda acá en la aldea. La hacemos. En caso de que no, pues... Obviamente no la vamos a hacer. No. Como no queda en la aldea. No la vamos a hacer. Bueno. Siendo así. Te voy a mirar cuál tiene misión nivel 30. Bueno. Como ninguno. Al parecer tiene una misión de nivel 30. Vamos a hacer la misión de Hada. Que dice. Cazar y recolectar. Mi tutor me enseñó a mezclar posiciones magníficas. Pero este es otro botánico. Pero nunca puedo obtener los ingredientes. He estado siguiendo la caravana de la capitana Charlotte para saquear los cadáveres de esos enemigos caídos por cualquier componente que yo pueda aprovechar. Pero ahora pararon. Voy a tener que encontrar unas maneras de obtener unos ingredientes. ¿Algo particular que estás buscando? ¿Vas a ayudarme? Oh, gracias. Gracias. ¿Conoces a los centauros de la luna oscura del este? Es algo difícil pasar por alto ese olor. ¡Bingo! Sí. Bueno, necesito que me traigas unas cuantas de esos pociunias. El sabor es incluso peor que el olor. Pero son clave para hacer pociones de curación para ese detalle y los guardias caídos. Voy a tapar mi nariz. Y voy a recoger las focías de centauros. Es que ustedes se están dando cuenta que a medida que vamos avanzando. Van avanzando también el número. Va aumentando el número de enemigos que nos toca matar en las diferentes misiones. Estamos en 10. Aumentamos ahora 15. Se nos da pena y ya nos tocó matar dos veces a los quijas de hierro. Y ahora a esos centauros malditos de la luna oscura. ¿Qué vamos a matar a estos? Siempre nos lo ocultan ahí. Es que no es de ocultarlo. Ahí lo dejan automático porque no será eterno. Y ya volvemos. Hemos llegado al momento en que solo falta uno. Y bueno, es fácil de matar, ¿no? Lo tenemos que coger. ¿Cuántos fueres ha sido que lo matamos? No, me he equivocado. Pero casi. Después de estar matando ahí una eternidad de tiempo. Vamos a entrar a la misión. Vamos a entrar a las pezuñas para que haga sus malditas pociones de salud. Y pues, a ver si me da alguna, ¿no? Aunque aquí no sale que ninguna. Oye, esta misión es si son para hacer pociones. Pues lo más lógico. O sea, si yo capto. Lo más lógico sería que promueve unas 5 pociones de salud. Pero no. Así no sirve. ¿Alguien te ha dicho que eres más fuerte de lo que pareces? Te transmitiré esa información a Groni. No es mi intención defender. Pero mírate. Es tan fácil dudar de tus capacidades, joven tirador. Tu pequeño ingrato y... ¿Qué? ¿Qué iba a decir? ¿Hijo de qué? Vamos a continuar con las misiones. Después ahora con... Con este... Señor que... Es bien interesante. Es momento de ver a... Un personaje de cerca. ¡Miren eso! ¡Ah! Por eso me encanta este juego. Los personajes son... Me parece que son súper... No sé, tienen... Me gusta como los hacen. Y dice... No me de la espalda. Digo, no le de la espalda a la gente. Un serio problema de Centauro. La Legión Tormenta aún no tiene control sobre el mar del olvido. Pero su experiencia con los habitantes del Centauro de la Luna Oscura los está convirtiendo en una amenaza para nosotros. Si pudieras... ¿Cómo puedo decirlo para... Delicadamente? Disminuir la... Su población para reducir la influencia de la Legión Tormenta. Disminuir la... Su población significa matarlos. ¿No? Y... No es raro. No es raro. Hace un momento acabé de decir que ha aumentado de... 10 a 15. ¿Verdad? Pues no. ¿Importa? No importa porque eso ahora... Aumenta de 15 a 20. Perfecto. ¿Matar 20? Ok. No pasa nada. No pasa nada. Sin rencores. No pasa nada. No va a volver loco y nada. Ay... Alabado sea el asistente de combate. Como ustedes pueden ver. Es lo peor que... Es que lo peor. Lo mejor que pueden haber hecho. La mejor decisión que hicieron cuando... Quedaron esto. Lo malo es que yo sigo perdiéndolo. Como tonto. Solo... Disparo de punta ley y lárgate de acá. Pero esto cuenta bastante. Bueno, también es bueno que me aguanten. Eso de matarlos es tan fácil. No, no. ¡Corre, enano! ¡Corre! ¡Muy dejas vaticas! Cambio de musiquita. ¡Hola, Rezar! ¡Perfecto! Arzoni, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Gracias por todo lo que has hecho, Higgs. Eres un verdadero guerrero. Digno de los elogios que antecede nuestro encuentro. ¿Vale? 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 Hoy hemos hablado bastante de... Bueno... Sí, del aumento... De enemigos que nos están combatando a misiones. Y es cansón. Pero afortunadamente... La solución de eso es... El asistente de combate. Es una belleza. Es una belleza. Es una... Es una cosa magnífica. Y no sé lo más por ahí. Me despido. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil.